Plaza Éxodo, Jugeño, Parque Chas Este extraño barrio de la ciudad de Buenos Aires con calles circulares Pero hoy no voy a hablar de Buenos Aires ni de Argentina Sino que me voy a hacer una escapada al vecino y querido Paraguay Para hablar de esta segunda fase que ha desencadenado el gobierno de Estados Unidos A través de su embajada en Asunción En su primera etapa declaró significativamente corruptos Tanto al expresidente y empresario Horacio Cartes Como al actual vicepresidente Hugo Velázquez Ahora avanzó en una segunda fase Donde han impuesto una serie de sanciones económicas Estos dos personajes y no solo eso Sino de que han declarado que tienen vínculos con organizaciones terroristas como Hezbollah Entonces es como que ya la puerta está abierta para profundizar seguramente en una etapa posterior En la cual algunos hablan hasta de extradiciones Bueno, esto se da nada más y nada menos que en vísperas de las inminentes elecciones presidenciales En el próximo mes de abril Donde el presidente Horacio Cartes Expresidente Horacio Cartes No solo es presidente del actual partido Colorado Sino que además es el mentor Prácticamente empleador Y hasta quizás el dueño del candidato Con mayores posibilidades Mayores chances Que puntea en las encuestas preelectorales Que es Santiago Peña Que ya ha sido ministro de Hacienda de su gobierno Y no solo eso Sino además Director de uno de los bancos emblemáticos del grupo Cartes El Banco Baza Hay un tema significativamente muy importante Respecto a Horacio Cartes Que no solo tiene que ver con su carrera empresarial Que se remonta ya lejos en el tiempo Que inclusive involucra algunos escándalos Y episodios negros en su pasado Como un paso por una de las cárceles Más conocidas y emblemáticas del mundo Que es la cárcel de Takumbú Ranqueada como una de las peores condiciones Y más peligrosas a nivel mundial Estuvo unos meses ahí Por una causa ligada a operaciones financieras Allá a fines de los años 80 El crecimiento de su grupo empresarial Tiene mucho que ver con el tabaco Y muchos de los negocios Vinculados al contrabando de cigarrillos Sobre todo cigarrillos que inundan distintas plazas En Latinoamérica Pero especialmente en Brasil Y el otro tiene que ver con negocios financieros Casas de cambio que después de vinieron en un banco Una casa de cambio muy conocida en Paraguay A Mambay Que después fue derivando Y terminó en un banco tradicional como el Baza Pero ahí ya hay un elemento de altísimo voltaje Que aparece en la biografía de este grupo empresarial Que son vinculaciones con la causa de Lavallato Lavado de dinero Que es la causa que terminó llevando a Lula a la prisión Ahora la actuó el presidente de Brasil Lula En aquel proceso emblemático Que involucra el juez Moro Que después terminó siendo ministro de justicia De Jair Bolsonaro Y no solo eso Sino que además actuó el senador En algún momento magó Con una carrera presidencial Por supuesto su carrera política Estuvo muy vinculada a este caso Que de alguna manera está linkeado A la historia de Cartes Pero me parece que más allá de estos elementos Que por ahí tienen rasgos comunes Con la historia de otros grupos empresariales Me gustaría destacar uno en particular Que tiene que ver con el salto y el paso De este grupo empresarial a la política Donde directamente Horacio Cartes Prácticamente compra Hace un takeover del partido Colorado Que es el partido que ha estado ininterrumpidamente En el gobierno en Paraguay Por más de 60 años Por supuesto vinculado en un momento A la famosa dictadura de tantos años De Alfredo Stroessner Después de eso por supuesto fue Fue deviniendo y ganando distintos Siendo un protagonista prácticamente excluyente Del proceso democrático paraguayo Que por supuesto aún todavía está en pañales Pero ha estado ininterrumpidamente en el poder Después de la caída de Stroessner Solamente con la excepción del triunfo de la oposición De la coalición esa que lideró Fernando Lugo Pero que fue destituida después Y después de un interinato de su vicepresidente Ahí Cartes encontró la oportunidad de hacer el takeover Del partido Colorado Y donde en esta causa que está ventilando Estados Unidos Aparece una mención respecto a que prácticamente Tiene toda una estructura del partido este tradicional Que ha gobernado Paraguay durante tantos años A sueldo del propio grupo Así que este no es la historia de un país Que tiene un gran empresario Sino de un gran empresario prácticamente Que se ha expandido en los negocios Al punto que ha habido una mención Del actual presidente Mario Abdo Respecto a un crecimiento del grupo Desde 20 a alrededor de 70 empresas Donde por supuesto hay dos emblemáticas Que son estas que mencioné Que son la tabacalera Tabeza Y todo el grupo financiero alrededor del banco BASA Que fue evolucionando a partir de lo que fue en su momento Una casa de cambio Lo más explosivo de este caso Es de una figura empresarial que se hace De un partido político que tradicionalmente ha gobernado Paraguay Donde prácticamente no sé si decir Que Paraguay tiene un gran grupo empresarial Un gran empresario O un empresario que directamente ha incluido El trofeo de un país en su repisa Que es aquí en particular Donde creo que Horacio Cartes Y su grupo empresarial Termina empezando un cable de alta tensión Que tiene que ver con los intereses De Estados Unidos en la región Que han sido explicitados hace poco En un video Donde no hay que leer nada entre líneas El triángulo que es necesario para tecnología Hoy 60% del mundo es en el triángulo Argentina, Bolivia, Chile You just have the largest oil reserves Light Sweet Crude Discovered off of Guyana Over a year ago You have Venezuela's resources As well with oil We have a lot to be grateful for In terms of the relationships With our partner nations And our hemisphere That we're part of And in the Americas But we have a lot to do This region matters It has a lot to do With national security And we need to step up our game And we need to be faster And we need to work And deliver capabilities At the speed of relevance For this region De la comandante del comando sur Laura Richardson Donde explica Cuál es el ranking De los intereses estratégicos Fundamentales De Estados Unidos En la región Y que se han revalorizado tanto Después de toda la crisis Vinculada al COVID Y tienen que ver con La hidrovía Justamente donde Paraguay Tiene una situación privilegiada acá Después del triángulo del litio Donde mencionó Este triángulo que Involucra tanto Argentina Como Chile y Bolivia Y después todas las reservas Que hacen de biomasa Y a todas las reservas Vinculadas a todo lo que es El Amazonas Como prácticamente Un enclave estratégico Medioambiental A nivel mundial Como decía recién No hay que leer nada entre líneas Todo esto ha sido explicitado Y acá es donde me parece Que De alguna manera Y por eso Quise tomar este caso Como el de El grupo Cártes Como emblemático Porque me parece Que hace A toda una nueva fase De la Política mundial Que tiene que ver Con dejar atrás Toda una fase Que fue más Dominada Por ejes Vinculados A transformaciones De económica Quizás La palabra clave De época En aquellos momentos Fue offshore Que tenía que ver Con la política De las compañías De localizar Su producción En los lugares Donde fuese Más conveniente Desde el punto de vista De los costos Bueno Esto fue dejando paso Con el tiempo Y sobre todo Después del COVID A una etapa Donde a algunos Le llaman Esa palabra offshore Ha Ido deviniendo Como Frontshore O near shoring Y si uno Piensa En el significado Profundo De la palabra Que tiene que ver Con amistad Con cercanía Justamente Tiene que ver Con que se están Revalorizando Viejos ejes Geopolíticos Que no tienen que ver Con una guerra fría Pero si con la lógica De países amigos Donde hay intereses Estratégicos Y donde El lado B De esto Es que hay tolerancia Cero No hay ningún Tipo De Ambigüedad Respecto A la posibilidad De que aparezca En este caso Como en el caso De Paraguay Un señor feudal Que está atravesando Líneas Que trascienden Los negocios En particular Y van más allá Y tienen que ver Con el sistema Político Y un montón De 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 Yo diría De canales Neurálgicos Que hacen A todo lo que tiene Que ver La estrategia De la región Llámese Lavado de dinero Narcotráfico Organizaciones Terroristas Como Hezbollah Y después En última instancia Lo mencionado Por la propia Richardson Que tiene que ver Con el control Y La posesión De los recursos Estos tan estratégicos Para el futuro Todo este escenario Estratégico Disparado Por la crisis Del coronavirus Del año 2020 En adelante Hay dos ejes Que Son de primer orden En la política Internacional Actual Y tienen que ver Con la seguridad Tecnológica Y la seguridad Alimentaria Son dos ejes Fundamentales Y donde América Latina Quizás No tenga Tanto que ver Con el primero En cuanto hace El control De las Tecnologías De punta Que se disputan Por ahí Entre Estados Unidos Y China Y por supuesto En determinados Enclaves Ya vimos La semana pasada La presión Del gobierno americano Sobre Japón Y Holanda Y que tiene que ver Con todo Lo que es La pelea Y la puja Alrededor Del control De toda la tecnología De semiconductores Sino También el otro Y acá es donde Me parece Que juega un papel Muy importante La región Tiene que ver Mucho Con todo Lo que hace A la seguridad Alimentaria En un contexto De crisis Medioambiental De cambio Climático Y donde El control De estos recursos Estratégicos Para la supervivencia Del futuro De la humanidad Donde América Latina Tiene mucho que ver Sea por el lado Del agua dulce O sea por el lado Del oxígeno O sea por el lado De insumos estratégicos Para la reconversión Energética Cuando hablamos De litio Esto tiene mucho que ver Con la reconversión De una matriz De Basada en combustibles Fósiles A una matriz Vinculada A A nuevas Energías Entonces Aquí es donde América Latina Tiene mucho Mucho Un papel Fundamental Es un punto Un enclave Estratégico Para el futuro Mundial Y no hay demasiado Espacio En este escenario Para que en un mundo Donde Se disputa La hegemonía La batalla La batalla de fondo La batalla grande Entre Estados Unidos Y China No hay mucho margen Para que en los lugares Que tienen Estratégicos Intereses estratégicos Fundamentales Donde se desarrolla Esta puja Esta competencia La competencia La competencia Del siglo XXI Para que aparezcan Actores Que de alguna manera Representan Resabios De esa vieja América Latina O de la vieja Estructura Política Donde Es muy difícil Separar Quien tiene El control De los negocios El control Del Estado El control De todas Las redes De delincuencia Donde realmente Me parece Que es acá Donde surge El gran interés De hacer un análisis Político De este caso Como un caso Emblemático Me parece De que tiene que ver Un poco Con el devenir De la política Internacional De Estados Unidos Y no solo De Estados Unidos Sino también De China en particular Respecto A intereses Estratégicos En la región